Saludos mi gente, la noche de hoy vine a fundear, hacía tiempito pues no venía a pescar, ni mucho menos de noche, el mar y las condiciones del tiempo no nos los permitían, pero hoy nos dio un brequecito y pues pude venir un ratito por la costa donde yo fundeo, les voy a mostrar el área. Es el área donde yo pesco de orilla, una de ellas, pues nada, les preparé este videito, hubo unas capturitas, hubo picaditas, después de tanto tiempo pudimos sentirla picada en la vara, así que nada, los voy a dejar y espero que disfruten el video por aquí por David Fishing Team, pesca en Puerto Rico. Chiquicen Yo creo que está trabajando Hay algo ahí Sí Está acomodándole No, sí Lo tenía Está enganchado Se la fue tragando poco a poco Está enganchado Está enganchado Está enganchado Está enganchando Lo tiene, está enganchado Pero se reduce Este es el Está enganchado Mira para allá, que langostita, porque estamos agedándose ahí cogiendo la carne con jazón. Lo triste es que esta chiquita. Pero esta no tiene medidas, el langosti no tiene regulación, la langosta si. La mujer me la ve. Mira que chévere, yo los he cogido aquí, y Misael. Jazón está bajando hasta que... Encanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está, para ti, por donde vas! Ahora te puedes atuver. Ahí se dejaba al río. Ahora, suéltame. Mira que cochita linda. La bombilla va a... Una costita. Un jabito, pero un jabito y si cae otro después, ¿eh? No, no sabe. Este es pequeño. Me encajó. A ver si él mismo lo saca. Ahora sí. Voy a sacarlo cogidito. Para que se vea suave y... Ya está ahí. Un poco colorado. Está gordito. Oye, salió corriendo con la carnada. Como si fuera un parquito más gordo o algo. Aquí se me fue el lente. El segundo de la noche. El cachofreir. Seguimos. 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 Los tutoriales que estoy dando por aquí. Y, pues ya como estoy recogiendo. Siempre le doy consejo, ¿verdad? A la gente. En este caso. Cuando picamos carnada. Cuando picamos carnada. Es bueno traer una tablita. No la traje hoy. Pero ahí yo tengo un poco de agua. Y... Siempre yo hago esto. Siempre yo hago esto. ¿Por qué? Porque es importante la limpieza. Es importante mantener el área limpia. Cogemos. Sacamos las escamas. ¿Verdad? Limpiamos primero. Que ya las escamas están secas. Y mire. Con un poquito de agua. No hay que pasar más. No hay que bajar. No hay que hacer mucho gebolú. Mientras menos gebolú haga. Mejor todavía. A ver. Pero. Siempre procedemos, ¿verdad? A limpiar un poquito el área. A dejarla arriba. A ver parte de. De nuestra persona. ¿Verdad? Ser limpio. Organizado. Y además. Miren como queda eso. Y además. Como pescadores. Así pues. No tienen nada malo que decir de nosotros. Ok? Eso es importantísimo. Nada. Como les dije mi gente. Que no estés suscritos. Suscribase a mi canal. Vienen más cositas nuevas. Vienen más tutoriales. Por ahí. Pendiente. suscríbete, dale like comparte y nada quiero darle las gracias especiales a doña Eli que me hace las camisas siempre muy atenta y su hijo Noel me han confeccionado lo que es el uniforme de pesca como decimos nosotros y siempre que le pido hago un pedido especial pues siempre trabajan con eso y se han portado muy bien conmigo un saludito a Joe Bachar un saludito a Queola Fishing, a Raul de Queola Fishing, que también se porta muy bien cuando fue por allí, comprarle ropa y otros artículos de pesca y otras cositas, gente buena y nada, saludado a todos mi gente, sigue conectado por aquí por David Fishing Team, pesca en Puerto Rico y ook y y y y c y ¡Suscríbete al canal!